Ciudad de México, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que México pagará y disfrutará del muro fronterizo propuesto desde su campaña presidencial, Muro Fronterizo EPN responde a Trump que México nunca pagará por el muro no quiero causar un problema pero al final México pagará por el muro, no está haciendo absolutamente a por detener a las personas que cruzan desde México, Honduras y otros países, dijo el mandatario durante un mítin en Nashville, Tennessee, no están haciendo a por ayudarnos, van a pagar por el muro y van a disfrutarlo Aseguró, foto AFS, la insistencia del mandatario en asegurar que México pagaría por la construcción de su prometida barrera fronteriza causó fuertes tensiones con el gobierno mexicano, que ha rechazado en diversas ocasiones que eso vaya a ocurrir, de hecho, su vehemencia con la construcción del muro provocó que el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, cancelara un viaje a Washington para visitar al multimillonario, una cita que no ha vuelto a concretarse pese a que Trump se abstuvo de mencionar que México pagaría los costes durante algún tiempo, sin embargo, el magnate tampoco ha logrado que el Congreso apruebe fondos para que el muro sea construido con fondos federales, y ahora el multimillonario ha retomado la idea de que serán los mexicanos quienes lo financiarán, en esta nota, muro fronterizo Donald Trump muro peña nieto México México no paga muro ¡Gracias!